¿Qué es la expresión de un flor de? Esta expresión podría tener origen en un juego de naipes que se llama truco y en el que una flor significa una mano ventajosa, es decir, un conjunto de naipes favorable para el jugador. Notemos a nivel gramatical que si el sustantivo o adjetivo que sigue es masculino, se dice un flor de y no una flor de, a pesar de que flor es en sí de género femenino. Demos ahora un par de ejemplos. Esta mañana al ir a ducharse Indalesio se pegó un flor de susto cuando vio un murciélago revoloteando en la bañera. Aquí en este ejemplo flor de susto viene a significar casi lo mismo que un tremendo susto. Demos ahora otro ejemplo. Anacleto se la pasó diciendo groserías durante toda la cena de gala. Es un flor de maleducado. Ahora bien, cuando el sujeto es femenino, se suele decir una flor de, como en el ejemplo a continuación. Pancracia caminaba por el barrio llevando puestas las joyas que había robado la víspera. Es una flor de sinvergüenza. Una expresión muy parecida a un flor de es la expresión un reverendo seguida de un sustantivo o adjetivo. Retomando uno de los ejemplos previos, diríamos que Anacleto es un reverendo maleducado. Las expresiones un flor de y un reverendo se parecen mucho en cuanto a su significado, pero son también similares por basarse en palabras que son habitualmente positivas, como ser flor o reverendo, pero que en estos casos se usan sobre todo de una manera irónica, de un modo jocoso, en clave cómica, para criticar y hacer resaltar por contraste algo malo o desagradable o un rasgo negativo de carácter. Espero que este video les haya gustado. Hasta pronto.